¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Recibo un cordial saludo de su amigo Hostia Man. El día de hoy venimos aquí con un nuevo gameplay de Counter Strike y no sé por qué digo nuevo. Sinceramente tendría que ser el primer gameplay, el primer gameplay del canal porque estamos estrenando, estamos dándole inicio a un nuevo canal y venimos con todas las ganas del mundo para comenzar. Así que, ¿qué más da decir que nos haya dicho antes de este juego? Que vendría siendo uno de mis juegos preferidos, antiguos, porque sinceramente el juego no es nuevo, para decir la verdad, no es nuevo. Así que sería un juego antiguo y sería un juego antiguo, así que vamos a matar a cuantos. ¡Farán! No sé, porque esto me va con lag. Ahí está, ya se me está quitando lag. Tranquilo, tranquilo, que yo mato a este güey. Ahí está, tranquilos. Tranquilos, que los buenos somos más. Tranquilos, que los buenos somos más. Tranquilos, 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 que los buenos somos más. Los buenos somos más, chico. Bien, vamos, ahí está otro, ahí está otro Lo mato, lo mato, lo mato, ahí está uno menos Faltando, ahí está otro, otro, otro Uh, uh, yeah, motherfucker Ganamos la primera partida, señores Señores, señores, y pues como lo decía Este vendría siendo El primer canal El primer canal, perdón, el primer video para el canal Y pues Estamos comenzando aquí con la introducción Bien chilera, chilera, chilera Y aquí están todos, aquí están todos, madre mía Que me matan, aquí viene otro, aquí viene otro Madre mía, madre mía, madre mía Ahí están todos Uno menos, dos menos, uh Me han matado, tío, me han matado, chaval Me han matado, y así que Pues como les decía, este es el primer video Del canal, espero les guste Si les gusta, comenten, suscríbanse Y pues estamos aquí Para servirles en el comienzo Del canal Lo que, fuck, ¿qué hice? Oh, oh, qué bonito Lo que les quería decir es que Comenzamos de nuevo, comenzamos Necesito un franco Tira ahora un franco, sí, un franco ¿Para qué dirán? Para que hay un franco, yo quiero un franco Yo quiero un franco Me voy a comprar un franco Ahí está, vamos, un franco, vamos, un franco Vamos, un franco Este franco subimos por acá ¡Hostia! Aquí puedo ver a alguien Vamos, vamos, vamos Que te mato Ahí está, uno menos Ahí están, dos menos Y estamos prendidos Aquí en el arranque del canal Con este juego Que se llama Counter Strike No Steam Y ustedes dirán Pero el juego es algo antiguo Es muy antiguo el juego Sinceramente Ahí está, uno menos Counter Strike Wings El juego es muy antiguo Sinceramente Pero quiero hacer una sección En mi canal Como los que sabrán Los que estaban suscritos A mi anterior canal Sabrán que Tenía una sección Que se llamaba Pues se llamaba Como les dijera yo Juegos antiguos Y épicos Así que quiero Recrear Por decir así Esa sección Recrear esa sección Para tener Más variedad En el canal Ahí está, uno menos Y pues Habrá muchos aficionados Aquí que les gusta Mucho este juego Ahí está, menos Que les gusta mucho Este juego Ay, joder Creeper Me han matado Me han matado Me han matado, señores Pues como les decía Habrá muchos que les gustan Este juego Y pues Tal vez les gustaría Que yo traiga el juego Al canal Así que ¿Qué más da que un buen inicio Con el Counter Strike No Steam Dujas 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 Vamos, vamos Vamos Amigos Así que esto vendría siendo Lo que vendría siendo La introducción Del canal Que vendría siendo Hostiaman Hostiaman ¿Y por qué dirán? ¿Por qué? ¿Qué te ha inspirado Para poner el hostiaman? Me ha inspirado La hostia Y el hostiazo Que le doy a los tíos Que andan molestando Todo el día aquí Oh, no, 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 no Muere Ahí está, uno menos Por allá, por allá, por allá Por allá, por allá Vamos, vamos, vamos Uno menos Oh, no, no, no Ahí está Ahí, gracias por ayudarme Pero me han matado Me han matado Chico Me han matado Y pues bien Amigos de YouTube Vamos a dejar este capítulo Hasta acá Que vendría siendo Solo la presentación Del canal Así que vendría siendo Un capítulo corto Pero si les gustó Comenten, suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Aquí, desde aquí Les he saludado Amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós